Otro bastión que da problemas, pero en este caso al PRM, es el distrito. Hoy quedó claro que Feyo Suberví sigue mudo, pero que su hijo no. Rafael Felipe Antonio Suberví Hernández calificó como un chantaje la propuesta de Arsenio Borges de ceder su candidatura a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional a cambio de que su padre, Feyo Suberví Bonilla, decline sus aspiraciones a la alcaldía del distrito. Yo no la voy a aceptar si están condicionándome, porque si tú me dijeras que la candidatura me la están entregando, y punto, ya, pero no, ellos la están entregando, si Feyo cede, entonces es un tema de chantaje, de chantaje. Los Suberví resaltaron que tomarán unos días para reflexionar sobre los hechos acontecidos para luego tomar una decisión sobre si dejan o continúan en el PRM.